Que supieras que no hay en la vida otro amor, como mi amor. Cuando parimos, nos quedamos con esta salvavida, como digo yo, eterno aquí, que nada, no se va. Hola Giselle, oye, ¿cómo estás? Soy Aileen, ya estoy aquí afuerita de allá, ¿oíste? Es que está cayendo un palo de agua horrible, hija. Dale, ahora te veo, mi amor, un besito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, llegué! Bueno, estoy aquí, acabo de hablar con Giselle, mi coordinadora, me está esperando para firmar los papeles de la cirugía, de antes de la cirugía, y bueno, hacerme los laboratorios. Así que nada, ya vamos. Es aquí. ¡Adelante! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Ay, mi niña linda! ¡Ay, bienvenida! ¡Ay, bienvenida, nos veremos un besón! ¡Qué gusto estar por acá! ¡Ay, ahora sí! ¡Sí, ahora sí! ¡Vamos allá! Bueno, vamos a empezar hoy a hacerte los laboratorios, el electrocardiograma, vamos a firmar todos los consentimientos para la cirugía, y listo, ¿ya? Vale, perfecto. ¡A por ella! ¡Buenos días! ¡Ok! Bueno, Aileen, tú sabes que a partir de ahora sí tenemos que aportarnos muy bien, ya desde ahora es cero alcohol, cero drogas, cero nicotina, tampoco nadie lo puede hacer cerca de ti. Acá es gente de apellido, la forma está al lado, vamos a estar lejos también de todo el que lo haga. Sí. No vamos a consumir ningún tipo de vitaminas, ni colágenas, etc. En mi medio es difícil, pero voy a arrojar a algún policía, está más bien eso, pero voy a arrojar. Yo sé. Lo cortas bien, así que… Lo cortas bien, así que… Así que… No queremos correr ningún riesgo. Como debe ser, como debe ser. Eh, Gise, te quería preguntar, los análisis duran un mes, ¿no? Eh, hasta que te haces la cirugía, ¿no? Sí, o sea, por eso lo vamos a hacer ahora, porque ya para la fecha prevista pues van a estar perfectos. Muy bien. Te los hacemos hoy, ya mañana vamos a tener resultados. Te vamos a hacer todos los paneles, o sea, panel de coagulación, de tiroides, moludinas, plaquetas, es decir, la glucosa, te vamos a ver todo, el HIV, la cirugía, un electrocardiograma, todo para determinar que seas perfecta candidata para la cirugía. Perfecto. Así que es todo. Ya, mi niña, Víctor. El libro de mi vida. Sin palabras que te puedo decir. Tiene tantas páginas, bueno, más páginas que mi vida, Dios mío, no, pero ya, todo bien. Todo lo que te vas a hacer, claro, todo lo que te vas a hacer, el doctor tiene que tener tu consentimiento legal para poder hacerlo. Ahora, si estamos listas para los labs, ¿te da miedo? Completamente, no. Para nada. No. Vamos para allá y hay una mujer. Vamos. Tengo mucho miedo. No, mentira, no tengo miedo. Sé que estoy en buenas manos, caballos. No tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Creo que no tengo miedo. Hoy has el problema. Cuando me engano, me lo sé. Me escucho.